Hemos venido a la premiere de Inmaculate, protagonizada por Sidney Sweeney y por Álvaro Morte, que está hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Cuéntanos, ¿de qué trata Inmaculate? Inmaculate cuenta la historia de la hermana Cecilia, que es una monja americana, que es aceptada en una congregación italiana y cuando llega al convento, al poco tiempo, resulta que sin haber tenido contacto con hombre alguno, está embarazada, digamos, de forma inmaculada y a raíz de ahí arranca la película. Me gustaría preguntarte por Sidney Sweeney porque es una locura, se ha vuelto un fenómeno mundial, se ha vuelto un fenómeno fan. ¿Qué nos puedes contar de ella? Estoy seguro que hay mucha gente que quiere saber cómo es, es maja, es fácil trabajar con ella. ¿Qué nos puedes contar? Pues yo entiendo perfectamente que se haya convertido en ese fenómeno porque, bueno, como actriz es absolutamente brutal, creo que tiene un talento absolutamente innegable, creo que además con esta película demuestra su versatilidad, cosa que es muy valorable dentro de una actriz en este caso. Es una trabajadora incansable y para mí creo que la mezcla de esas dos cosas hace efectivamente que sea el fenómeno y la estrella que es. Y háblame un poco sobre ti porque yo te estoy imaginando en un momento de tu vida en el que eras, bueno, relativamente anónimo, podías incluso bajar a comprar el pan en pijama, no pasaba nada y de la noche a la mañana estrenas La Casa de Papel, también sales en la Rueda del Tiempo, Immaculate y te vuelves muy rápido en una estrella mundial donde todo el mundo te conoce. ¿Cómo se digiere eso? A ver, es complicado, es complicado porque, sobre todo cuando sucede de una forma tan explosiva, no tienes tiempo de reacción, no tienes, si te llega el éxito de una forma más pausada, más paulatina, así que puedes ir aprendiendo, aquí me he equivocado, voy por allí, voy de esta forma. Bueno, yo creo que la clave es, en mi caso, que está muy bien rodeado de gente que me quiere mucho y que me ha apoyado mucho y que me cuida mucho, tanto a nivel laboral como a nivel emocional, mis amigos, mi familia, mi gente, y eso me ancla al suelo y, sobre todo, me hace ver las cosas como con muchísimo humor y muchísima distancia, que creo que es al final, como diría Buenafuente, el humor es la única salida al final, yo creo que es lo que nos salva un poco a todos. Volviendo a Immaculate, a mí hay una escena que me ha llamado especialmente la atención y es el momento en el que visten a la hermana Cecilia como una virgen, la veneran. ¿Qué nos puedes contar de esa escena? A ver, es que prefiero no contar nada porque me gustaría que la vierais en el cine porque es bastante impresionante, además Michael arranca de su cara, Michael es el director, Michael Mohan, arranca de su cara y empieza a hacer un movimiento hacia atrás con la cámara, quiero recordar, si no me equivoco. Bueno, el acting de CineSune en ese momento es espectacular, está incómoda, no quiere eso. En toda la película, en toda la película, yo no veo ningún plano que digas, aquí, no, no, está increíble en toda la película, pero sí que es verdad que él consiguió ver toda la majestuosidad del momento, la importancia en sí, cómo ella efectivamente no quiere estar en ese sitio, cómo se ve obligada, entonces bueno, creo que es una escena muy interesante. Y luego el vestuario es espectacular, yo sé que tú eres andaluz, dime la verdad, ¿asesoraste al director sobre cómo se tiene que vestir una virgen? No, 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 no todos los andaluces estamos tan enganchados a la imaginería de la Sermana Santa, yo la respeto profundamente, profundamente, y creo que es una maravilla a nivel artístico, pero no, Francesca, que era la estilista, era una, bueno, era una delicia trabajar con ella, creo que hizo un trabajo absolutamente impresionante, fíjate que a priori puedes decir, bueno, estamos hablando de hábitos y de sotanas, pues no, creo que aún así consiguió que incluso con el padre Tereski había veces que hasta la sotana quedaba como muy bien, y me encantó trabajar con ella. Vale, una ronda de preguntas rápida sobre cine, me tienes que contestar. No, una ronda de preguntas y además de cine, o sea, no son preguntas peligrosas, ¿vale? Tú dime lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Preparado, uno, dos, tres, película favorita. Un americano en París. Película de terror favorita. Immaculate. Respuesta correcta, actor favorito. Alan Rickman. Actriz favorita. Este es más, este es muchísimo más difícil. Pero mira, voy a decir una cosa, a lo mejor no es mi favorita, pero creo que Candela Peña ha hecho un trabajo muy interesante en su último proyecto. ¿Director favorito? Hostia, también es muy complicado esto, tío, pero Paul Thomas Anderson me gusta mucho. La última pregunta quiero que le respondas sin pensar. ¿En la película de Titanic ya cabía la tabla? Por supuesto cabía la tabla, por favor, todos lo sabemos. Esa sí que fue una película de terror. Bueno, por último, si me tuvieras que convencer de que vaya a ver Immaculate el 1 de mayo en cines, ¿qué me dirías? No vayas a verla. No vayas a verla porque te vas a morir de miedo. No vayas a verla jamás, 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 porque te puede dar un infarto al corazón. Puedes morir allí mismo en la sala. Con el infarto puedes volcar las palomitas sobre la persona que tengas al lado. Eso siempre genera un conflicto con el cual yo, sinceramente, no iría nunca a verla. Tomad nota, ¿eh? No vayáis a ver Immaculate porque da demasiado miedo. Muchísimas gracias, Álvaro. A ti, a ti. No vayas a ver. No vayas a ver. ナ 예쁘as a la zombie. Gracias.